Vino Blanco, Nocheviejas, canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. Ya que usted me va a hacer mucho hombre llorar, porque esa canción aquí en Aruba es un baño lágrima cuando se escucha. Y déjame con los nuevos, ya, para finalizar. Y eso tiene la gente que sigan en sintonía aquí en Caliente. Claro, claro, gracias. Y en 90.7, la única emisora que tienen que oír. El de Vino Blanco dice, 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 hey, no vayas resumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, tú que sabes de mí. Mañana, señores, completico. Gracias. 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 Gracias.